muy buenas a todos soy kurosima gaming y aquí estamos en stratum 2 con niratsuki y vamos a empezar el dlc de octo y octo y yo tengo un miedo a este te lo juro pues yo tengo ganas yo tengo miedo tengo ganas de ver qué trama tiene y tal que patundo necesita más historia y esto no va a dar lo que necesitamos pero vaya retazo o sea yo por lo que he podido leer esta este dlc te requiere de habilidad por dios bueno a ver si muchos hemos pasado no porque si no ganas tú ganó yo así que ya está bueno dale a escuchar algo te llevo ya sumergirte en la historia que surge de la profundidad de espadun 2 octo que sí y quiero de un pulpito ya para lograrlo bueno si no hay pelo rapado en el pelo que hacerla no quiero él ha sido un grupo y fue atrapado en la visión chugaz bajo la luna de ellos se va a bajar una fiesta sin igual ah esa es Marina bueno estoy tratando de la propia parte de pulpo uy eh tu joven con pinta de pulpo que te pasa la vida es de tentáculos el abuelo este si está en el buen mejillón pero digo que peleaba el abuelo este personaje con el agente detrás de esta tribuna era un aliado tenemos que parar aquí pero dejaremos una tregua montaña ¿verdad tu abuelo? ¿verdad tu abuelo? ¿verdad tu abuelo? la caballiña pero espero que tengo que agarrar el medio que te presentaste supongo ¿como era? ¿mejillón? ¿tú mejillo? a mi ya lo consiguió ¿y? fue el agua así soy el castillo tíder y el jugoso comando granjas ¿como te llamas tú? ¿eh? ¿esto? ¿yo? tengo un culpito de memoria atmésico para varias ni siquiera he vuelto a querer nada de nada oohhhhh que adorable uyy, tienen manchas verdes por supuesto eh yo era el protagonista de Splatoon 2 la historia principal y tu vas a ser la protagonista de esta historia la tienes a las chicas No, pálida, a tope, es que por dios, no se me agita Uhhh Uy no, es que me ha quedado, debe haber más Es que no, esa boleta por favor Que va a ser que va a ser la mierda Tu color de ojo Ah miel, ese No se yo, perfecto Buen día No es que no sea muy perfecta, pero lo soy Mientras estabas consciente te agregabas la canción Calamari Incantation Incantation El grupo de fans australianas de la música Calamari Ah, eres buena gente, eres buena gente Porque te gusta la calabarsilla ¿Eh? Esto Esto no puede nada Ni callado Pero no le rodamos a ese patante El tío Tobius hace dos años Más de dos años, ya Más de dos años, ya Decían seguramente las sordas australianas Algo después graban mucha música Entrate, ¿hace dos años desde que te trae el dos? Claro ¿Dos años desde que salvamos a Amar? En ese caso Si no lo habéis enviado Ya, pero aquí Alguien que nos pase la música Alguien que nos pase la música Que era verdad Tenemos que colaborar si queremos salir a alguien Vamos, hay un par de salida Pues ya hay un montón más de texto que Eléctrico original Oye, me encanta Mira que movimiento, como seduce Dios, va a darlo todo ¿Eh? Parece la ropa muy de cuero lata Puede venir una fiesta Y no sabe ni dónde está Esta parte de la estación de la londara Que viejo de moestío está todo Pero aquí está Acabamos de decir alito pulpo ¿Eh? ¿Dónde habrá ido parar? ¿Qué pasa? 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 Me encanta la prota, ¿eh? No sé por ahí No sé por ahí No sé por ahí Si te fijas Es rosa De base Dice mucho Del color de la pulpa Ahora ahí Sigue el color rosa El color rosa es mío Uy ¡Ay me encanta! ¡Que me lo hice empulpa! Es que me lo hice un bigotito Es súper mono Oye, es hermosa ¿Cómo más grande el clama? ¿Verdad? Es más gordita ¡No! ¡Me estaba acá! ¡Jajajaja! 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 Pero voy a este señor conmigo ¿No crees que tiene un personaje mucho más brillo en todo el cuerpo? Sí Tiene mucha eliminación Sí ¿Qué es el tipo de ahí? ¿Quieres explorar un poco? Sí ¡Oh! ¿Qué es el suelo? ¡Me encantaría el escenario para explorar! Sí Eso es bueno muchísimo Sí Hay un territorio que está creando Para abrirse con la llave Para buscarla También Estamos a cambiar el camino Si no es una especie Ah, claro ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya puedes! ¡La ha activado! ¡Es un bucle! Higurgo ¡La Pين tanto partido bomba básica! ¡Venga! No suben Sigue zabá ¡Y ahora está listo! Lo busco ¡Voyemen depres NBA! A ver si no estamos en el cañón. Pues hay un transporte ahí. Me encanta como un antacolor se pone ahí disparado pa'l lado. Oye, ¿verdad? La forma que esto es uno. ¡Mira! ¡Oh! ¿El transporte? Ah, valera para llegar aquí. No, vale, vale. No, era como para el camino. ¿Vale, ya puede irte? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo ya quería subir. No, pues vamos para atrás. Ya Ay, que bonita. Vale, es una zona sin armas. ¡Vaya! ¿Ya te puedo dejarme una? ¡Que da total curioso! Me tomaba la pina pero va a seguir adelante, ¿no? Usted ya sabe que en los momentos que no te haga arma, no va a partir de a mi ¡Drama! Oye, estoy pulsando En tu viña ¿Qué será? ¿Y qué voy a entrar? ¡Deja la policía! Te gusta verte calma Me encanta ¡Oh! ¿Ves? Anda como ando yo Vaya, por ti el poco es fin, ¿sabes? Ya, pero te quejas de la de abajo Ya Pero... ¿Cuánto vas a trabajar? Esto lo van a estar amplio Ya estás en el tren O en el metro ¿Para llamar? ¿El teléfono? ¿Qué significa? ¿Puede? 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 ¿No? ¿Por qué si estás aquí es que ya vas a ir al praiso doñado? ¿No? ¿No? ¿Parece que no sabes qué hable? Disculpa, te lo tiraré de tu tienda. Imagina que aquí abajo tierra has oído hablar de praisos doñados una vez. ¿No? 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 ¿Un pepinofobo? ¿Qué? ¿Un pepinofobo? Answer! . Hey pero hijo? Este e pepinofobo. Pepinofobo. ¿Dónde estará útil estar en el하 pandemonio? Así que, por lo menos, perdiaditas. Pues, ya que esto resuelve el perdiaditas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál participante de PEPINÓFONO? ¿Y habría gente 8? ¿4? Claro, por PEPINÓFONO. Y por PEPINÓFONO. Eso es la desolimidad que suele haberla superpíquido. Por eso no se puede ver. Ahora es que es un PEPINÓFONO. ¿Y era bueno un PEPINÓFONO? Y como más... ¿Por qué PEPINÓFONO? ¿De más? Yo creo que es PINÓFONO. No, porque es la P, luego el símbolo P... PEPINÓFONO. A ver, le he caído porque después tiene que dar un PEPINÓFONO. Entonces es como vale. Tiene que ser PEPINÓFONO. ¿Quiere llevar cosplay? ¿Quiere llevar cosplay? ¡Muy bien! ¿Quiere llevarlo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Hacen pulvo? Ya Va a correr para la gimnasia, ¿no? Uy, que susto Uy, que moradito De repente Uf, uf, está hecho polvo aquí Déjate, hace un ratito Tiene un código en la pulsera del pie Si, parece que carga el 2008, ¿no? ¿Qué haces para usar? ¿Qué haces para usar? Mi nombre es Pepi ¿ only se ha 7 metros ¿Tiene que una deuda? ¿Qué es el ceño? ¡Muy, un bebito de parte grande! No, 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 no Pade Mayoral Pero no se no se me desierto ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Ahí, Dios mío! ¡Lo vabbia! ¡Que se suena! Digo, ¿qué se suena? ¿El huh? ¿O sea que no se crece en un subterráneo fundamental que ahora, para acompañar a Pastelta? 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 ¿Tack de tecnología, supongo, para más? ¿Y esos tipos de los astancias se encuentran interponentadas para el mercado brutal? ¿Pero qué crees un peridofono? ¡Jajaja! Pero si sigue en hacer viajar al país yo soy mierda, ¿no? Sí, pero, 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 pues, vamos a ser que ahora queremos ir a este lugar. No, 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 no. Oh, vaya Tiene elogia de Amazonas hoy en día Es que a la niña es que Metrolectos en el desestino Por eso hay una, ¿no? Por ahora sí Guerra es acecho, Val de Amazonas Pues ya empezamos con la Amazonas pronto Bien, partimos rumbo A primera prueba Coge tu pepinófono y no lo sueltes ¿Pedazo de pinófono o no? Vaya pepinófono que pescáis Vale Allí haremos esta estación, pero has elegido un arma que le equipa el dono Y la tenemos mil Recompensa 600 Y te gusta 100 Ah, se va gastando a lo mejor Tiene mil, que verdad Y la tiene mil Pero yo creo que me voy a poner pepino puntos Si le quieres ganar Tío, ¿por qué esto es pepino? Y cuando recompensa son los pepino puntos Que tendrás unas superas Ya lo que nos faltaba Pero si falla Y la ensalada, quiero recordarlo Y la ensalada también El plato, ¿sabes? Es verdad Porque aquí con lo de los calamares estamos ya Madre mía ¿Qué te hagas haciendo? ¿Qué cosas no te han explicado? Pero esta es la gente de la estación Si no tienes alguna cosa para esta Es un pepín O sea, yo a tu serpillo ¿A qué? ¿Activar este pepinofono? Ah, sí, la te ha activado A ver Dispararme, te voy a activar y para completar la prueba ¿Qué? Como todo Si puedes aprovechar Los árboles Esto pecón cuidado ¿Eh? Te lo repetí jajajaja ahora me hago por madre tienes que estar de entrada a la prueba antes de que te vas a votar su feliz al pulsar A se te contara el precio correspondiente y comenzara la prueba si tienes el siguiente cepino a punto no vas a pasar lo siento y si pierdes toda la primera prueba que haces me habia pensado en eso eh uy hay otra vida uuuu y oye que cual que haya árboles aquí no esos tal son falsos porque son falsos están dos pasos oye que chulo sitio me la acabo de mencionar en un super chulo lo tengo ya pero oye todo muy manuelito todo muy de laboratorio si se ha detectado un objetivo si si iniciando la secuencia para liquidar 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 ooo 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 otro pepinófono no te ha dado puntos te ha dado pepinopuntos y te ha dado una una oye me queda bien otro pero ah se puede mas mas fuerte asi que el primer objetivo se estrodera mas rival no cuidado tiene un paraguas pero no 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 Oye, no pasa nada, mía ¡Liquidar! 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 ¡Toma! 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 Oye, oye ¿Te has fijado que ahora los enemigos son perre y tres rusa? Sí, y antes tenía yo cuando me elegí el personaje Sí Estábamos también nosotros con parte verde Sí, ahora al contrario, parece que el color que era bueno ahora es más o menos Es como que un poco el verde representa a los Inclin y el rosa a los otros Inclin ¡Liquidar! 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 ¿Está bien, ¿verdad? ¿No ha opinado el mal que estamos de otro modo? ¡No! ¡Era otra versión, ¿verdad? ¡Liquidar! 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 A ver, aquí. Son como dos vidas. Y hay tres vidas. Y muy chacoa, eh. Víralo como un amigo de Dolain. Ya verás como el matas mucho a Arter. Oye, no sé. No sé. No sé. Es que tiene la mentalidad de que es un amigo de Victoria. Y eso te hace que te tomas la segunda. Ah, va, vale. ¿Hay otra puerta? ¿No se queda por ahí? ¿Qué es eso? Uy. Ah, no. Ah, ya está. ¡Prueba superada! ¿Qué habrás hecho? Uy, una goma. Era un inkling. Toma, te toca. ¿Lol? ¿Y qué era? ¿Una especie de boli? Una pianga. Te flipite otra vez. Te flipite prueba superada tu primera prueba. El objeto que has tenido al golpe delante es un pastilrecuerdo. Los pastilrecuerdos se crean dando forma básica a las vibraciones de tu mente. Recuerda inkling. Cada plan supera es un caso de un recuerdo porque sea de la empresa pasada. Usa el 10 de menúte. Pepinón. Bueno, operamos una loquilla. Dice enseguida. Ah, como para pasar de un lado a otro. Sí, 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 sí. Parece que son como una especie de bases, ¿no? Hay más sensaciones. Comprueba sea lo que pueda intentar. Hablar marcadas con un circuito de naranja. Seleccionada cualquier. Igual día. Vale. Puedo decir la que quiera. Bueno. Uy. ¿Esto está encendido? Con parte pulga de conexión. ¿Me recibes a 23? ¡Ah, Perla! Oye. ¿De qué agente hablas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Por favor, Perla. ¿No ves esos libros salvajes así de repente? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eso mismo te podría preguntar yo. Soy Perla. Pero llámame más princesa. ¡Ja, ja, ja! Maravilloso. Que con esa corona no vas a ser princesa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con Steel and Team te protejo mi territorio. No lo intentes robar gestos míos. ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso diablo! ¡Ja, ja, ja! Y lo veo que te duele bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién eres? ¿Estabas dices conmigo en Waterrock o en tu vela? Pues si no lo sabéis también cantabas mi tipo mozo. ¡Wow! Aquí el Capitán Givión. Que arriba se caluvión. Y por los días descrita miración. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, parad un momento! Capitán Givión. Acabamos de encontrar este intercombrador por aquí. Vamos al Monte Molusco. ¿Dónde te mueras tú? ¿Dónde te mueras tú? ¿Dónde te cambias de color? Sí, ¿para quién habla? ¿El Monte Molusco? ¿De eso está cerca del tubulco? Yo no estaba ahí en la 38, pero alguien parece habernos traído de abajo. ¿Vamos a casa? Digo, ¿sabes si voy a parar de pronto en lugares desconocados? No os preocupéis. Nosotras soy Lorena. Yo soy Marina. ¿Prepiéis llamarme DJ M-R-Ni? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se llegaría el favor, eh? No besé. ¡Murrú! ¡Murrú, no! ¡Murrú, no! ¡Murrú, no! Es que no veas No, no es que si la dice bien Pero me voy a hacer hambre ahí abajo No se que quiera decir con esto Los tios Como decíamos en mis tiempos Quien sabe rapear camaradas de fiar Ah tenemos trabajo por delante Las pruebas para llegar al paraíso soñado Vamos con 28 Oye que divertida Esto está muy bien Pepinófono Mira puedes elegir Y al azar No sabes lo que hay dentro Pasti recuerda Las tintas en mano cubre tinta el terreno Cual rayo de sol que caerá del cielo Son torras Pues parece ser que si Voy a acercar que es esto Porque a lo mejor lo tiene el señor ese Es como una goma Chica de naranja, hay 80 pruebas Nicky ya lo sabemos 80 Largo de cojones Vale Vale R Pues yo soy mucho de De derecha No pero derecha de mano diestra Así que voy a usar la derecha Ha sonado muy político A ver aquí político Oye imaginad Cromopolis Que buena donación ahí Rara Ah para volver Si Claro porque Uy encima ha salto a Nathan Nooo para que le he dado Pero esta guay que Vamos a ver conversaciones Seguidas de los dos personajes De aquí Es verdad Oye pues no ha hablado nadie No respeta No ha respetado Quieren que sigamos jugando Si Ya no habla contigo suficiente Si A ver que dice Si No 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 Me encanta el rap Porque yo como leo muy rápido siempre Si Para mi Dé?!? Me gusta esto de rebotar Y escopeta Vamos allá Entonces realmente saben lo que hay Bueno la eje qua Si Oh ieten Vale Puede No hablo contigo. No hablo contigo. No hablo contigo. Pues vamos, que se pega un... Una chapa. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién se lo pasa a los cañados? Te tiraste tonto. Estaba pegando, re castigado. ¿Por qué ahora sale de ella? En la goma se la dio. Porque ahora son también agentes. Creo yo. Si ahora consigo. ¡Wow! ¡Qué fiesta! ¡Me encanta! Que tenga su técnica. ¡Vamos! 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 ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Y aquí! ¡Vamos! 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 No quiero los detalles. Yo quería solo detalles. ¡Bien! ¡Bien! ¡Exactivo! ¿Qué maldito ha quedado? ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué suerte! ¡Ah! ¡Ah! Mira, y si te conviertes en un jala macho, que te va para ganar. Estoy yo. Me la doy... ¡Tres! ¡Toma! ¡A la primera! ¡Esta es la fiesta! Bueno, no pasará. Bueno, voy a matar. ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Yeah! ¡Proma superada! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! Son ya como los finales, ¿no? En plan, para avanzar a esta zona. Yo creo que son paradas de metro. Si pensamos que un metro y es una línea, cada parada es como para tener un metro. ¿Tú quedaría expresar otra línea o seguir la que llevo yo? Yo creo que vamos a poder seguir. Porque si hacemos esta, por ejemplo, ya nos vamos a dejar las siguientes, ¿no? Bueno, no se va a dejar, se me puede volver. Bueno, da igual, pues entonces, a ver, ¿qué quiero? ¿Propulsor o...? Bueno, el propulsor. Propulsor, motiva. Porque creo que la esfera va a ser un poco, seguro, complica. De matar, ¿no? Matante. No, de usar especial... Espera, ¿no? Es lo que te decía. Sí. No, este es el propulsor. No, pero el otro, digo. Propulsor. Vamos allá. ¿Cómo que no? ¡Oye! ¿A dónde tienes pelo rosa? ¿Ares como una manjita? Ya. ¿Tú le echas con la호�a? ¿ín하면 con el otro? ¿Se te ha caído? ¡Ahí, te falta tu. Peque, kahí velo. Pleado, vacío, vacío, vacío. ¡No se te te falta, verás! Co�то, vemos estoy supernitando. ¡He Y me lo hacían mal inerte algo. No, no me está con 6 cosas porque estarían a todos los que se queman. ¡Pero cuánto era vista! Hay que parar a la esa. ¡Esto ya ha mirado! Este ya ha mirado. No la ha mirado. ¡Esta ha mirado! ¡Viene! Ok, ese no lo puedo. ¿Ya ves? Ahí está. ¿Dónde está? Hay que entrar los tiempos para poder. ¡Olé, no lo puedo! ¡Los tíos! ¡Vale! ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Ya está! ¡No, no! ¡Vale! 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 No estoy delante, eh. Vale, ¿qué te ha pasado? No te pierdas nada. A ver. No estoy delante, eh. A ver. Ah, vale. Sí, tienes que acercarte. Si no he chocado más de estos pasos. Ah, ya. Pero la pasada primera ha ido muy bien. Me ha encantado el color salmón que llevaba. Sí. Maravilloso. Bien. Mira. Se ha bloqueado. Mientras superadas pruebas, hemos estado chateando con el capitán. Parece ser que anda bastante ocioso el rumen. Tengo curioso, no vas a marcharte, vas a leerlo. Claro, cuando lees en tu pepino, cuando leas un rato. Vale, simplemente es como una especie de convención secundaria, ¿no? DJ Marina. Hola, gente. Hola. Ah, que... ¡Muy buenas, Peña! Hola, Perla. ¿Probando? Te leo. Un, dos, tres. Parece que funciona. Abuelo. No me digas que te has puesto tu nombre real como apodo. Hola, Capitán. ¿Puedes hacer al chat con tu intercomunicador? No sé cómo poner espacios, pero puedo leerlos. ¿No ves la barra espaciadora? Esa se te deja tan larga, tiene que estar por ahí abajo. Por 128. A tu pepinófono también le he hecho un apaño para que no puedas perder el chat. Probando, soy el capitán que vio. Cuando hayas copiado unas cuantas pruebas, echa un vistazo al chat, pues alguna novedad, ¿vale? A mí también tendrías que enseñarme cómo se ponen los acentos. ¡Qué bebé! Me encanta. Son novatitas. Vale, ya está. Ahí está la fiesta, eso es algo secundario. Pues así, por aquí. Despacito y moraleja, cañada de la cañita. Transporta la bola 8. ¿Va a poner un objeto en plan guía? ¿Bola 8? Sí, transporta la bola 8, es como... Sí, mira. Sí, pero es como... A ver, no puedo. Si puede, ¿no? Ah, porque está donde el hombre. Pucha, pero el girar, ¿a qué quieres usar? ¿En serio? ¿Puedes usar sugerida al guía? ¿Qué cosa haría garantía de que haya pasado? ¿Puedes usar sugerida al guía? 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 ¿Qué haces? ¿Te ha puesto la bola? No sé. Voy a lo seguro. Por lo menos no me vale la pena. Activo el valor con la acción, a cambiar de forma. Vale, vale. Vale. Es un chulo. Está bien. Que tiene colexionables. Ya. Aquí directamente es. Pasaste y ya está. ¿Qué? Rebota. Cuidado. Cuidado. Espérate, que me llamo. y ah 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 e ah 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 o que sea ya voy a guiar que da miedo ya hay mas horas que tienes que tirarla para arriba wow pero que me disparan ante ellos ohhh no tío la que lia tío la que esta liando macho no me asustaote hay un guardado no esta nada mal cuidado eso rebota no? eso brota uy te pasa por el rebote que asesino oye que te has cuidado aquí eh no no ahora vas para abajo tienes que hacer cuando rebote pegarle el golpe ah se fija en la esponja ay si no se me la lia ahhh ya tambien que me asusta tío joder lee el perla si no 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 la apuja la apuja la apuja va 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 oye que que tensión de fase la apuja lo bueno que se queda pegat si a tener pendiente Genial, vamos a asumirte. ¿Tienes sabores a la vista? Ah, vale, ya vi. ¡Oye! Pero que violencia gratuita. Ah, pero yo mucho rebotado. Ah, que guay. Oye. No, no. No, no, no. No, no, no. Para, 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 para. Ah, vale. ¡Tomao, tomao! Oye. Porque se te va para abajo. Perdón, va. Ah, pero... La gente que me sale borrando. Me cagarían todos. Madre mía, que... Ya empezamos con atención. Uy, ¿qué es eso? Ah, los bomberos. Los bomberos no. No, no, no. Ya puedes hacer guimias. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Buena gente, perdalo para que te coño, me da mucho miedo Me da un abrazo de ese Es un talento que me da un poco de miedo No ya Tengo el temblé que me da mucha mela Si hay algo ahí Sorpresito Ahí Como no puede ir porque ya va Oye que gentrusa, no? Eso que es Son seres de las profundidades, creo yo De esos que tan... tan feitas Oye Te voy a poner tus micapuntos Estipulados para atravesar esta nueva línea Ah, que bien Ah, mira, es que bien No hay que viajar con las patas No hay que viajar con las patas No hay que viajar con las patas Por Dios mira que sento Esta pos Oye Tendré fuego al metal A ver con las patas No hay que viajar con los dos No hay que viajar con las patas No hay que viajar con las patas Hay que viajar con las patas Ya hay que viajar con esa pata El desarrollo de sus datos De manera que la gente ha disculpa Pero ve Tengo sin esta pata y recuerdo y no me dejas Pero ve Vengo sin esta pata y recuerdo y no me deja yo creo que ahora tengo un objetivo objetivo no es como hacer baile para la vida y 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 esto es lo que complica este y se usa el de mirilla es que a lo mejor eso a lo mejor eso a lo mejor debería disparar malo loco porque es la sugerida te toca la sugerida igual era otra ah pues a mi mano y 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